De las muchas imágenes que Jesucristo se atribuye a sí mismo en el Evangelio, ciertamente una de las que más profundamente revela, manifiesta su identidad, su misión, quién es Él para nosotros, quién es el que el Padre ha enviado, quién es Él para la Iglesia, quién es Él para la humanidad, es la imagen del Esposo. Un Esposo que por ser una imagen que siempre es en relación a, indica que hay una esposa. Al denominarse a sí mismo el Esposo, está diciendo toda la humanidad es o está llamada a ser esposa mía. Y desde luego, de una manera muy específica, la Iglesia es esposa de Jesucristo. Es más, María no solo es madre, sino es esposa del Verbo. Y al final, cada uno individualmente está llamado a vivir esta relación esponsal con Jesucristo. Si todos hemos tenido de alguna manera cercanía con la muerte, porque se ha muerto una persona querida, cuanto más cercana ha sido una persona a la persona que ha fallecido, lo recordaréis o lo sabéis perfectamente, uno no tiene ganas de comer. Simplemente hay que obligar a una persona a comer. Una persona que ha tenido una pérdida, un dolor muy grande, cuando uno tiene un nudo en la boca del estómago, es que no me entra nada. Por eso, a nosotros, cuanto más la mirada se nos fije en la persona de Jesucristo, más fácil nos es el ayuno. El ayuno de comida, que es fundamentalmente de lo que habla el ayuno, pero también el ayuno de vicios, el ayuno de diversiones. O sea, a uno no se le muere la madre y se va por la tarde de fiesta. A uno no se le muere un ser querido y por la tarde da un banquete. Porque no sé de qué tiene ese cuerpo. Es decir, vivimos en una sociedad que está tan desentendida de Jesucristo, que va caminando hacia la muerte. Él es una persona que va agonizando y se va acercando a la muerte. ¿Cómo es posible que yo pueda decir que quiero tanto a una persona y tenga el cuerpo de fiesta que tengo? O sea, a ver si se pasan ya estos días de cuaresma para que yo pueda vivir mi vida de verdad como me gusta vivirla. O sencillamente la gente que combina unas prácticas religiosas y playa. Va a los oficios, a la procesión, o playa, o montaña, o esquí. Y uno se queda petrificado. Es decir, pero oiga, que se acaba de morir nuestro Señor Jesucristo. O sea, a ti se te muere la madre por la mañana y por la tarde te vas a esquiar. Te quedas completamente perplejo. Pero el problema es que nadie ve el problema. ¿Por qué? Porque nos falta la conciencia de este realismo. Y dice Jesús, se llevarán al esposo y entonces ayunarán. Y esto es una descripción impresionante, no solo de 40 días una vez al año. Esto es lo que es la vida en este mundo. Yo no soy muy en público, en homilías, o cuando estoy, soy consciente de que estoy predicando palabra de Dios, de hablar de otra cosa que no sea palabra de Dios de la Biblia, de la palabra de Dios de la tradición, de lo que enseña el magisterio y los santos. Pero sí traigo a colación excepcionalmente las palabras que le dijo a la Virgen de Fátima a Jacinta, me parece, a una de las niñas videntes. Y le dice estas palabras tremendas a una niña. Le dice, Jacinta, no te prometo hacerte feliz en esta vida, prometo hacerte feliz en la otra. El ser humano no está llamado a ser feliz en este mundo. Un peregrino no tiene casa. Un peregrino no ha llegado. Uno que va de camino no va a ser feliz hasta que llegue. Por eso, todo afán, todo intento de ser totalmente feliz, plenamente feliz, es una persona que no ha entendido nada del cristianismo. Dios no nos ha prometido hacernos plenamente felices en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos falta algo. Porque faltas tú. Hay una frase que dicha aquí en una homilía a las siete de la mañana puede parecer un poco cursi, pero muy precisa en teología, que es, ya sí, acordaros de esta frase, ya sí, pero todavía no. Está Cristo aquí, ya sí está aquí, está en la Eucaristía, está en su palabra, está donde dos o tres se reúnen en su nombre, está en la persona del sacerdote, está en la liturgia, está en los misterios, pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no lo vemos con los ojos ni lo tocamos con las manos, porque esto no es el cielo. ¿De qué nos habla la Eucaristía? ¿De qué nos habla mirar a la apariencia de un pedazo de pan? De que él no está. Nosotros tenemos muy claro, y es un aspecto muy bonito de nuestra fe católica, que Cristo está en la Eucaristía. Pero es importantísimo que nos demos cuenta que cualquier sacerdote está deseando que llegue el día en que nunca más vuelva a celebrar misa. ¿Cuál va a ser el día más feliz de mi sacerdocio? El día que no vuelva a celebrar misa. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero es verle. Y mientras esté celebrando misa, es que no le veo. Es porque todavía no le veo. En el cielo no hay misa. En el cielo es la visión de lo que la misa representa, hace presente. Hace presente, yo me he pasado horas y horas con la espalda apoyada en esa pared mirando este pedacito de pan que creo que es el cuerpo de Cristo. Pero francamente, por más que miro, eso parece pan, sabe a pan y tiene forma de pan. Bueno, pues aquí estoy, hasta que vengas. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es una persona que está esperando. Yo estoy esperando a que él venga. O sea, mi disposición, la vida. ¿Qué significa para mí la vida? Esperar. Un cristiano es una persona que siempre está esperando. Y estoy esperando a que vengas. Pero, me dijiste, cuando te fuiste, que te esperara con las mangas remangadas. Me diste una tarea. No me dijiste cuánto tiempo tenía para hacerla. Estoy como la que espera a que llegue su esposo. Pero, como no sé cuándo va a venir, la vida consiste, mía y de toda la iglesia, en prepararme a su vuelta. Si estoy preparada, que venga hoy. ¿Cómo es posible que nos pasamos la vida, y esto me lo habéis oído decir muchísimas veces, nos pasamos la vida diciendo, Maranata, 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 ven Señor Jesús. ¿A una persona que está aquí se le dice que venga? ¿Qué quiere decir Maranata? ¿Que no está? Porque digo yo, que a algunos nos faltará una tuerca, si te estoy diciendo, oye, a ver si vienes, ¿cómo que a ver si vengo? ¿Si llevo un rato aquí? No, es que no está. Una iglesia, una capilla, la adoración al Santísimo, la misa, los sacramentos, todo habla de ausencia, y no solo de presencia. Yo lo que quiero es verle, estar con él, poseerle. ¿Cómo van a ayunar mis discípulos si estoy aquí ahora con ellos? Pero no te preocupes, que un día se lo llevarán y ayunarán. San Juan de la Cruz, en el poema del cántico espiritual, tiene una frase fantástica para expresar esto, como son los místicos, le dice al esposo, al esposo al que no puede ver, lo está buscando, no quieras ya enviarme más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Que comes la Eucaristía, pero esto no es. Que estás en un rato de oración, pero no te veo. Que vas a... Tú no estás, no te veo. Y yo quiero verte. Hasta que tú vuelvas, yo no voy a ser feliz. Así que, ¿sabéis una cosa? ¿Queréis ser buenos católicos? No os empeñéis en ser felices. Empeñaros en prepararos a esperarle. Esto es a lo que nos ayuda la cuaresma. Oye, tú no te habrás inventado un cielo en la tierra. No tendrás muchos becerros de oro. Que como tarda en venir, pues a ver si... No convirtáis la Eucaristía en un becerro de oro. La Eucaristía no es lo que esperamos. La Eucaristía es prenda de lo que esperamos. Promesa de lo que esperamos. Esto, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelvas. Pero no lo digo yo. ¿Recordáis cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Oye, pero no lo acabamos de consagrar. O sea, el sacerdote acaba de consagrar el pan, cuerpo de Cristo. Ha consagrado el cáliz, sangre de Cristo. Genuflexión doble. Por el pan y por el vino. Por el cuerpo y por la sangre. Se levanta y os dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y decís, ven, Señor Jesús. Oye, ¿cómo que ven, Señor Jesús? Acabo de venir, no estoy en el altar. Sí, pero esto no es. Esto es, mientras vengas. Es verte, pero estás escondido. No es lo que yo definitivamente deseo. Por eso, lo leemos, lo vemos precioso en los santos. Pero, este deseo del esposo, este anhelo del esposo, implica, y la razón por la cual no está, es para que tú lo desees más y lo anheles más. Cuanto más te haga esperar más, perdón, cuanto más te haga esperar él, más lo desearás. Cuando la espera se hace insoportable, ¿qué va haciendo? Va creciendo el amor. Va creciendo la intensidad del deseo de recibirlo. Si yo lo deseara a cinco minutos y a los cinco minutos apareciera, no tendría gran valor. Pero toda una vida, esperando a la persona a la que amas, a la única persona que de verdad amas, a la única persona que de verdad te he amado. Sí, pero os dije algo de las mangas, ¿no? Las mangas remangadas. Y mirad, el profeta Isaías lo dice clarísimamente. Como lo decía el Nuevo Testamento, varones de Galilea, cuando se fue Jesús, ¿qué hicieron los apóstoles? Se quedaron mirando al cielo y hay mucha gente que está mirando al cielo, vamos, o mirando al techo. Esperar al esposo, esperar al amado de mi alma, no es estar con la mirada al cielo, no es con la mirada al techo, no es ni siquiera la mirada solo en el Santísimo Sacramento. Y eso no voy a decir yo que no sea importante. En realidad, el día de ayuno, hacéis vuestros negocios, apremiáis a vuestros servidores, a los empleados que tenéis, tenéis broncas entre vosotros, litigios, ayunáis entre querellas y litigios, herís con furibundos puñetazos, no ayunéis de este modo. Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo, si tú quieres que el esposo escuche tu anhelo, tu ansia de él, si tú quieres que él venga y no va a venir a tu vida hasta que tú estás preparado, si quieres que él te escuche, si quieres que se oiga vuestra voz en el cielo, ese es el ayuno que deseo el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, a eso llamáis ayuno, día agradable al Señor, ahora, ¿queréis que él venga? ¿estáis ayunando? es decir, ¿no queréis felicidad en este mundo porque solo lo queréis a él? yo os voy a decir el ayuno que quiero de vosotros, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin pecho, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos, pues es lo mismo que Mateo 25, 31, 46, que es el juicio final, tuve hambre y me diste de comer, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, ¿cómo vas a tener hambre de mí de que yo venga a buscarte Maránata si estaba yo delante tuyo en un hambriento y no me diste de comer? o si estaba aquí en la Eucaristía y no viniste a orar, o si estaba sediento y no me diste de beber, tú me echas a mí de menos, tú crees que yo soy tu felicidad y luego no eres capaz de reconocerme en los signos, en las presencias en los que yo he venido a tu vida. Yo nunca entendí esto hasta el día que entré por la puerta de tubo y la puerta de tubo es la entrada que daba a un cañaveral y cuando entré en un cañaveral con un maletín de misa portátil a celebrar los grandes misterios porque anda que no le tenía yo devoción a la Eucaristía y a los sacramentos y vi ese panorama de injusticia y una iglesia cruzada de brazos. Entonces, a lo mejor, si de verdad decimos que le queremos tanto a Jesús y estamos tan deseando que venga y maranata y queremos ayunar para convertir nuestra vida, etc. ¿Vosotros habéis pensado si hay situaciones de injusticia a vuestro alrededor? Con empleados, con amigos, con compañeros, con vecinos y luego en el contexto social en el que cada uno vive no habrá una cárcel en tu ciudad, no habrá pobres que no tienen abogado, no habrá gente que no tienen acceso a la justicia en real. Entonces, cuando uno se para a pensar, decir, ¿y eso, todo eso que tiene que haber? Porque cuando yo empecé a preguntar eso, ¿sabéis lo que me decía la gente? Lo mismo que me han dicho en tantos sitios. Yo tengo una carpeta solo de toda la gente piadosa católica que me criticó durante aquellos 10 años por dedicarme a la justicia social. Gente cuyos nombres los tengo aquí metidos. Gente de mi familia, gente, amigos de mi familia, gente católica, pero a más no poder. ¿Para qué te metes en eso? Eso no son cosas de sacerdote. ¿Sabéis lo que me decían los jefecillos de esas plantaciones? Pero si usted lo que tiene que venir aquí es a dar misa. Usted lo que es es un comunista. Un comunista. Ah, pues yo, perdone usted, caballero, pensé que estaba viviendo una página del profeta Isaías, que no me parece que lo haya escrito precisamente Carlos Marx. ¿Y cuáles son esos cepos injustos que hay? A veces son cepos afectivos donde tenemos agente prisionera. Hay muchas maneras de violar los derechos de una persona. Hay los derechos humanos, los derechos legales, también hay los derechos afectivos de una persona. Hay muchas otras maneras. Por eso, yo os animo, si de verdad estáis convencidos que la vida es Cristo y por lo tanto hasta que Cristo vuelva en su gloria, yo no voy a ser feliz. cuando uno llega a la conclusión que no os creéis que es poca conclusión de que yo en esta vida nunca voy a ser plenamente feliz. No te conformes con comer palomitas, que es popcorn. No te conformes en ir matando el hambre, no. Esa felicidad plena y definitiva no será hasta que el esposo vuelva. Ahora, cuando el esposo vuelva va a querer vivir conmigo, yo estoy preparado a su venida. ¿Y cómo sé si estoy preparado a su venida? Por supuesto, porque estoy en guerra con el pecado, pero también porque he resuelto las situaciones de injusticia que hay a mi alrededor. Y la Iglesia tiene una deuda gravísima con la sociedad por todas las situaciones de injusticia de la que es partícipe, pero sobre todo de las situaciones de injusticia de las que no dice nada. Todos los arzobispos, todos los obispos que había en San Salvador en 1980, todos celebraban misa, pero sólo uno, Monseñor Romero, levantó la voz en defensa de los pobres y los demás le criticaban, los demás obispos. Es que no tenían ojos en la cara, no veían la misma injusticia que veía Romero. ¿Sabéis cuántos miles de misioneros y misioneras pasaron por las calles de Calcuta que veían exactamente la misma miseria que veía la madre Teresa? Pero no hicieron nada. Y así podéis coger todos los ejemplos que queráis. Y a nosotros no nos toca juzgar a nadie, lo que nos toca es mirarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor estamos muy preocupados con la situación de Gode y la pobre el emblem y el otro que no sé cuándo y no sé qué y a lo mejor tenemos esa miseria y esa injusticia metida en nuestra casa, solo que mucho más embadurnada, maquillada, enmascarada que situaciones de injusticia tengo a mi alrededor. Termino contándoos una anécdota que le pasó a la madre Teresa. Una vez ella salió con las hermanas por las calles de Londres y salió por donde le dijeron que había muchísima gente durmiendo en la calle. Y efectivamente allí había un montón de chicos y chicas y ancianos envueltos en cartones en plásticos hacía un frío espantoso y estaba lloviendo y se acercó a un chico le llamó la atención entre otros y algo de ese chico le llamó a la madre Teresa la atención y el chico estaba en la calle y estaba muerto de hambre pero se dio cuenta que era un chico que debería de venir de bastante buena familia por algo de su apariencia o por algo y entran en conversación y le dijo no, no si mi madre pertenece a esta asociación que trabaja con los pobres de la India le dijo fíjate tú una madre preocupadísima por el hambre de la India o por el hambre de gode pero a lo mejor tenemos otros hambrientos que no es de un pedazo de pan la madre Teresa siempre decía de comer a uno que tiene hambre es lo más fácil del mundo pero el hambre de tiempo el hambre de justicia el hambre de que me quieran el hambre de que me pongan atención el hambre de que me tengan en cuenta hay muchas otras hambres y muchas otras sedes hay muchas otras desnudeces que a lo mejor las tenemos debajo de la nariz y no somos capaces de reconocer por eso que mientras esperamos al esposo no le esperemos con traje de novia a ver si empieza de una vez la boda lo tenemos que esperar con traje de faena con las mangas remangadas y asegurarnos muy mucho de que si queremos que nuestra voz se oiga en el cielo hayamos escuchado nosotros el gemido del oprimido con traje de faena con traje de faena con traje de faena con traje de faena